mi gente muy buenos días bienvenidos a otro contenido más mira mi gente cómo está este sin vídeo esto es causa la lluvia lata con hongo todos esos puntitos blancos que ustedes ven ahí son las esporas del hongo entonces lo que vamos a hacer vamos a retirarlo de este palo derecho macho y vamos a trabajar vamos a dar un tratamiento a ver qué podemos salvar de este gran sin vídeo así que quédense aquí en orquídeas en youtube muy buenos días bienvenidos a otro contenido más de tu canal orquídeas en youtube gracias a dios por un nuevo día gracias a dios por un nuevo vídeo dándole las bienvenidas a todos esos nuevos suscriptores y a ti tú que no te has suscrito pues no lo dudes en suscribirte a nuestro canal orquídeas en youtube ya que aquí tratamos todo tipo de trabajo sobre orquídeas y algunas cositas más mi gente vean el sin vídeo lo que yo pude recuperar del sin vídeo la verdad si no me doy cuenta rápido se nos pudre completo vean vean cómo está ese bulbo eso es por causa de la lluvia un hongo la atacó lo atacó y no pudrió casi la planta por completo pero pudimos recuperar una parte entonces lo que vamos a hacer vamos a hacer una limpieza completa y vamos a darle un tratamiento con fungicida para luego plantarlo en otro palo de lecho macho entonces con una tijera vamos a darle una limpieza a todas esas raíces podridas a todos esos bulbos negros ven para ver lo que nos queda para entonces luego plantar no ¡Suscríbete! 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 vamos a ponerla por aquí y ahí están ahora lo que vamos a hacer vamos a agregarle un poco de grava para darle un poco de un toque de naturaleza y como pueden ver ahí quedó bastante bien ese sinvidio este es un videito que quería compartir con ustedes a todos los que tienen sinvidio y ven que los huevos se le están pudriendo este es el tratamiento que deben hacer quedó espectacular nada mi gente esto es Orquídeas en Youtube nos vemos pronto en otro próximo video